Y bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí en la colonia Luis Donaldo Colosio. Estamos preparando la campaña evangelística. Campaña de predicación de Jesucristo. Y la gente está llegando. Nos estamos preparando. Aquí viene Martillín. Que anda en todos los eventos. Martillín. De Amizal Laguna, Casa del Alfarero. Payasito. Todos los eventos. Aquí está otro joven. Aquí está nuestro hermano Arturo Álvarez. Ahí viene Arturo Álvarez. De Amizal Laguna. En el nombre de Jesucristo. Ahí viene Chayito. Viene Chayito. Viene esta muchachita. Hija. Hija. Esta es nuestra líder. Bueno, capitana de Luis Donaldo Colosio. Aquí estamos enfocando ahora la camioneta. Estamos preparando. La gente va llegando. Las camionetas. Y aquí el hogar, la casa, donde nos prestan. Para las predicaciones, los días de culto. Seguimos enfocando, seguimos invitando las hermanas de evangelismo. ¿Nos vamos a visitar? Ellas son. ¿Su nombre? Cristina Pérez. Cristina Pérez. Rosario Martínez. Rosario Martínez. ¿Tu mualda? ¿Tu mualda? Francisca Torres. Francisca Torres. Nuestras hermanas de evangelismo. De evangelismo. ¿Para allá? ¿Por aquí? Sí. Sigue llegando gente, miren. Estamos tomando la colonia. Estamos viendo. Siguen llegando niños, familias. Y estamos aquí. ¿Cómo te llamas, hijo? Marco. Marco. ¿Tu hijo, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Elías. Elías, del equipo de evangelismo. Y aquí está nuestro hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Hermano, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel.